El Pistoso Agustique es lo que es, Robio de Ayrton Tu estás buena y todo, pero que tú te la das mucho Porque tú quedas la pata rajada Y esos moños que tú tienes no son tuyos, son muertos Es más de Juárez y toda hora Mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Y que de menor, y vete tanto de este pediente, este menor No te da de tanto y de su pudor Que tú también por los poros, bota pila de sudor Tú estás buena, sí, pero no es pa' tanto Con este cotice, tú a mí me tienes alto Y si quieres hueles alto, que con un tirapiedra yo te falto Mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Oye, mami, deja tu cotice, porque este pediente tú nunca lo dices Mami, deja tu cotice, muéngate el pediente, tú nunca lo dices Mami, deja tu cotice, muéngate el pediente, tú nunca lo dices Mami, deja tu cotice, muéngate el pediente, tú nunca lo dices Mami, deja tu cotice, muéngate el pediente, tú nunca lo dices Mami, deja tu cotice, muéngate el pediente, tú nunca lo dices Gracias.